¡Ay, sí, quiero ver esto! Espérate, la hermana de Ari Gameplays es aún peor. ¡Fua! Pero ¿cómo andan los canales farmeando con Ari Gameplays? Y antes que me digan, pero tú... No, 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 yo solo reacciono, ¿eh? Yo solo reacciono y aprovecho a ganar visitas y seguidores. A mí, na, 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 na. Solo quiero un pedazo de la torta que se están sirviendo los canales estos, ¿eh? No, ya no. Serían cuatro y después se me acumulan dos de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que necesito a diario... Téreme en los buitres, yo sí. Yo quiero un pedazo. Yo quiero un pedazo. ¿Sí? Yo sí, yo quiero un pedazo, ¿eh? ¿Y? Yo por lo menos lo admito, ¿eh? Y es aún peor. Esta vaina va a ser seria, ¿eh? La hermana gemela de Ari Gameplays existe. Y es aún. No, no, fuera ma... No, no, ñaco, ñaco, ñaco. Ñaco, 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 ñaco. No, 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 no te dejes corromper. No, ñaco, 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 ñaco. No, ñaco. Quédate para conocer el oscuro linaje de esta sangre. ¿El oscuro linaje de esta sangre? ¿Pues qué? ¿Es la familia de Ledger Face? ¿Es la familia de Caminarse al Terror? ¿Qué linaje de cura sangre? ¿Qué verga? ¿Recuerda lo que hablábamos? ¿Tienes que ser fiel? Nada de... Néstorade. A ver. A ver. Soy fiel como fan. Porque literalmente, ñaco y yo no tenemos nada. Así que... Es de una época. Una época en donde los ángeles del infierno hicieron de las suyas. No, no. Creando a los streamers. Ah. Ah, mira. Yo no soy ni malo ni bueno. Yo literalmente soy un... ¿Cómo se le dice a esto? Yo soy un... Eh... Bueno, no eres ni malo de bueno. ¿Cómo se le dice? O sea, yo sé que es neutral. Eh... Pero... Eh... Un paria. Soy un paria. Yo soy un paria. Yo soy un paria. Todos conocen Ari Gameplays. Todos o la gran mayoría ya saben lo que está a él. Fue ahí esa miniatura. O sea, y la miniatura está de acá donde está con parada de pie. ¿Esta miniatura? Chica usado. ¿Y adivinen qué? Tiene una hermana. Muchos creeríamos que tal cual Jin y Jan, agua y fuego, esta sería totalmente diferente a Ari. Solo que no es así. Bueno, hermano. Creo que existe el dicho llamado cortados por la misma tijera, ¿eh? O sea... Recuerda esto, hermano. Recuerda esto. Según se ha descubierto que el óvulo deja entrar al mejor espermatozoide, ¿eh? El óvulo deja entrar al mejor espermatozoide. Ahora imagínate qué tan mierda eran los demás espermatozoide para que Ari y su hermana sean los ganadores, ¿eh? De entrar al óvulo. Imagínate vos qué tan mierda hubieran sido los demás, ¿eh? Imagínate. Entre los demás supongo que sí. O sea, según un estudio nuevo dice eso. Que el óvulo elige a la mejor opción entre los espermatozoides. Amairani Garza es la hermana de Abril Garza. Misma que dejaremos tranquila enfocándonos a su personaje de internet. Vale. Ama Blitz. Che, ¿por qué una edad tiene más grande que la edad? Ja, ja, nada. Solo simplemente está apoyada hacia un lado y por eso se hace ver una más caída que el otro. Quien resultó exponer lo poco feliz que es en su relación al dejar salir su controladora personalidad amistosa. Una pregunta. ¿Descuándo una persona controladora es amistosa? ¿Qué te va a decir? Che, mi amor. Quiero que borres todas a las minas. Que tienes en tu whatsapp. Si no, si quieres coger hoy día. Si lo haces. Cogemos una vez. Y. Para que veas que soy buena. Te doy un heladito. O sea. ¿Así o cómo? Pasivo. Ah, pasivo agresivo. Bueno, eso tenemos una mala razón. Pero primero les contaré un poco de contexto. Porque seguro no están entendiendo nada. No. Hace poco en internet se creó un chipeo entre dos personajes del medio. Se le conoce como chipeo al deseo por parte del espectador de que dos personajes ficticios te... ¿Qué? ¿Qué? A ver. Leon y Ada. Bien. Squar y... No, esta no es Yuna. Squarlo con esta pendeja de... Rinoa. Rinoa. Bien. Johnny Cage con esta rubia que ahorita no se me viene el nombre. También. Bien. Sol y Gen X con esta otra rubia. Todo bien. Yuna con Tidius. Todo bien. Zelda con Link. Todo bien. ¿Quién fue el pedófilo? ¿Quién fue el enfermo? ¿Quién fue el Loli-chan? Que puso a Ellie con Joel cuando real... Estos tienen una relación de padre e hija. Cuando chipea a... Que Dios te oiga. Que Dios te oiga. Lo de Sonia, Blake y Johnny Cage. Bueno, sí. Pero comenzó con un chipeo. Vamos a ser honestos. Esto comenzó con un chipeo. Pero ¿Quién fue el enfermo? Que puso que Ellie y Joel están enamorados entre sí. Si esto realmente es una relación de padre e hija. Tóxica, por cierto. Porque para Joel... Ellie es un reemplazo de su hija muerta, Sara. Literal. Es algo tóxico. La relación de padre e hija que tiene. Tienen una relación amorosa. Esto pasa muy a menudo en series y películas. Los personajes esta vez fueron Jerry Mark y Cry. Una influencer y un streamer quien ha reaccionado... No es por ser malo con esta mina, pero... Lo que se ha hecho en la cara, yo no soy quien para opinar, porque ni que fuera el más guapo del gallinero. Pero... Lo que se ha hecho en la cara, yo solo diré eso. No sé si lo diré eso. ...a las polémicas relaciones de esta. ¿Y por qué? ¿Cómo no vas a idolatrar a alguien como ella? O sea, literalmente... Todo el día te recuerda que ella nunca fue fea. Ella... El 90% de ese. Simplemente era pobre. Ya, lo entendemos. Está bien. No nos importa. Allá tú con tus problemas de autoestima. Todo bien. Cosa que dio comienzo a que la gente los comenzara a relacionar. Jerry estaba al tanto del tema, así que al no molestarle la opinión de este... Poco a poco... ¡Fa! ¿Pero cómo se le arruga la papada? ¿Este es fotochoco o qué verga? ¿Este es fotochoco o qué verga? Porque ¿cómo se le arruga el cuello, hermano? Ni a mí se me hace así, ¿eh? Ni a mí se me hace así el cuello, hermano. ¡Ay! ¡Ay, por amor a Dios! Dime que este es fotochoco, porque si no... ¡Joder! La piel de sobra que tiene, la mina, ¿eh? ...tampoco hicieron caso a los comentarios, dando como resultado algunas colaboraciones entre ellos dos. ¿Qué es esto con esto? No me puedo poner esto. ¿Estás loca o qué? ¿Estás loca? No me lo... Benzandier. ¿Sed que pasó recién, Diego? Nada, viendo cómo... No sé que estamos viendo. Es que tú dijiste monja, yo dije diablito. Ya, está bien, diablito. No me lo puedo creer. Vale. Pero diablito para la cabeza, no para la de abajo, hija de puta. Vos lo que me quieres ver es meñando la cola, hija de... Hija de puta, ¿qué es eso? Es una página no... Al público se le había dado lo que tanto había pedido. Jerry Cray conviviendo a manera de novios. ¡Ay, es de cuadro! Ya lo quería colgar en mi casa. Sí, me lo espolgaron, pero me encantó. ¿En serio? Sí. Lo he hecho con mucho cariño. Hasta yo, hasta yo con los brazos rotos, la mano apachurrada, porque mi madre me aplastó una vez. O sea, hasta yo que me... Espérate. Masa, eh... Martillo para... Cangrejo. Hasta yo que mi madre una vez como castigo me cogió y me aplastó la mano con uno de estos martillos, he hecho mejores dibujos que este huevón, eh. Hasta yo que me aplastaron varias veces la mano con un martillo de estos, hago mejor dibujo que ese huevón, eh. Hasta yo. Muchos creyeron que de estos solo podían salir pena ajena y hate hacia ambos, pero a más de un par le explotó la cabeza. Los dibujos son mejor que los siglos. Sí. Hasta un hijo escondado un tiempo. Y es que para sol... ¡Arbitro! 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 ¿Qué hace la mascota en el campo, árbitro? ¡Arbitro! ¿Qué hace la mascota en el campo? En el campo solo juegan los jugadores, no la mascota, árbitro. Ay, ¿por qué todas las minas, las chicas estas, se compran disfraces pero en forma de puta? Minion de perra. Enfermera, versión puta. Policía, versión puta. Minion, versión puta. ¿Qué? ¿No se conocen? ¿El disfraz normal o qué? Todas, punto. Estos resultaron encajar muy bien como creadores de contenido. Lo que combinado terminó siendo un éxito. Los directos de Cry tuvieron números impresionantes. ¡Ay, lo peor de todo es que parece que van a estar en una porno! ¡Ay, no! Lo peor de todo está Yerimoa. O sea, si vos te das cuenta, literalmente se parece al video porno de Vilma, ¿eh? ¡Ay, por amor a Dios! ¡Ay, lo peor de todo parece un típico video parodia porno de Mario con Vilma, eh! ¡Ay! 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 Y aunque esto parecía no afectarle ni siquiera a la mosca que está en esa ventana, la verdad es que existía una persona quien, no obstante de no tener ninguna vena cortada, derramaba celos y egoísmo por las mismas, mientras veía estos momentos. ¿Quién? ¿Yo? Yo, porque literalmente estos huevones, aunque es mentira, pero al menos, fíjense, era una pareja y yo literalmente estoy más solo que mierda en el camino. Literalmente. Fá, qué egocéntrico hay que ser para literalmente mandarte a hacer unas luces de neón de tu imagen, ¿eh? Qué egocéntrico hay que ser, ¿eh? O sea, es su dinero, él puede hacer todo, pero a mí me parece esto ya muy egocéntrico, ¿eh? Ya me parece muy egocéntrico. Bueno, mi gusto es muy egocéntrico. Fá, pero qué frente. Fá, pero qué frente. Esta frente tiene espacio hasta para 10 aviones. Quien resultó ser muy amiga de Cry, a quien esta de manera controladora pareciera quererle conseguir y o elegir a su pareja. Yo quiero a alguien más para mi amigo Cry, lo siento. Esa es la realidad. Amigos, es que ustedes no han visto Cry en persona. O sea, Cry en persona es guapo. Esa frente es más poderosa que la de Tangy, ¿eh? Entonces, la neta, yo sé que él se puede cotizar. Pero, pues así, pues como cuando son tus amigos y pues quieres, quieres así a alguien. Alguien bien para tus amigos, normal. Lo que es peor de todo es que me creo de esta, porque como ya lo enseñé en un video de ARI Gameplay que estuve viendo, yo me creo que ya sea capaz de eso, porque literalmente no fue lo mismo que con lo de... que dijo ARI por aquí que lo tenía. Si es que todavía sí y no han borrado el video. Déjame ver si es que todavía sigue por aquí. Por lo que parece ya no está, ¿eh? Era este, ¿no? No, este no es. Parece que ya no está, ¿eh? Literal. Que ARI literalmente también decía lo mismo de... Ay, que yo... ¿Por qué está mal que yo le controle a Juan con quién mina se tenga que llevar? Literalmente por eso es mi esposo. Así que yo lo puedo controlar. Y un chico de cosas más dijo, ¿eh? Fua, yo literalmente nunca andaría con una mina así. Porque si la mina me quiere... Me quiere... Me quiere dominar de esa forma, Entonces yo también tengo el derecho de yo decidir con quién... Con quién... Con qué chicas... Te puedas juntar, ¿eh? Pero sí, ya no está, ¿eh? Qué lástima. Parece que borraron el video. O le tumbaron el video. ¿Quién sabe? Pero ya no está. ¿Qué más? Yo pura cosa de anime y vtuber, ¿eh? Si vos te das cuenta... Si vos te das cuenta, mi TikTok es de pura cosa de anime y vtuber. Y de dibujo y todo esto, o sea... El... Ah, no, a ver. Acá está, a ver. Ya lo vi. Mira, a ver. 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 Yo voy a decidir las amistades de mi esposo porque... No. No mientas la mayoría de tu PC hay puro Entai. No. Que por algo se casó conmigo. Ok, ¿a poco creen que nada más es firmar un papel y ya está? Y ya chingados. Es tremendo lo de Aria. Es que es tremendo. Y que no es algo que no... Pues miren, me vale ver. Y yo voy a decidir las amistades de mi esposo porque por algo se casó conmigo. Literalmente, o sea, si Aria es capaz de esto y tiene en cuenta que ama a Bleak, es su hermana. Lo peor de todo es que yo me creo... Yo, yo, yo... Yo me creo eso de... De que sea una controladora, ¿eh? Lo peor de todo es que yo me creo eso. Lo peor es que ella misma sabe, al igual que la gran mayoría, estas colaboraciones son solo para crear contenido. No obstante, a esto menciona en pocas palabras, Yeri no es su... ¿Te imaginas que literalmente ama a Bleak se haya puesto así porque realmente está enamorada de Cry? Imagínate vos que tal vez ella se haya puesto así porque está enamorada de Cry. Eh, no hay video, ¿eh? Solo hay rumores, pero no hay video, ¿eh? Es suficiente para él. Él merece... No, 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 no lo niegues, pero tampoco lo confirmes. Investígalo. Hace algo mejor que una persona como Yeri, elevando el ego de Cry hasta las nubes y más allá, como diría... A ver, Cry es guapo, vamos a ser honestos. Eh, está casi... Bueno, casi. No del todo, pero casi. Mira, Cry es guapo. Yo digo que si se pone un poquito ahí... Hacerse una rutina de Jin, así como Goyo, que Goyo tiene su cuerpo pero no está tan... Tan inflado. Yo digo que, caray, fa. La tiene a todas a los pies, ¿eh? Solo que el problema con esto no es que Yeri no sea el mejor ejemplo. Ni siquiera que a este no le importe. Sino de cómo es que... Es español, no mexicano. ...intenda manejar la vida de él. Siendo que este es dueño de la misma. Teniendo todo el derecho de estar y colaborar con quien quiera. Y de la manera que sea. ¿Te imaginas que real... ¿Te imaginas que real... O sea... ¿Te imaginas que detrás de cámara en realidad sí que tengan... Estén cogiendo estos dos? O sea... A ver, no es por tirar mierda. Simplemente te imaginas que dicen... Ah, no. O sea, solo somos amigos. Pero solo para el mame esto de que somos pareja hacemos contenido. Pero fuera de cámara... ¿Te imaginas? Y de la manera que sea. Esto demuestra un par de cosas que son generalmente las que se están comentando. Siendo una de ellas, los celos de la hermana de Ari con él. De la mano con la negativa opinión que esta tiene realmente de Yeri Mua. Contrario a lo que dice ella. Obviamente esto fue dicho antes de que tomara fuerza la relación. Por esto nadie medía sus palabras y hablaban desde la honestidad. O solo no pudo seguir conteniendo sus pensamientos hacia él. Desahogándose de esta manera. Mucha gente la comenzó de inmediato a atacar. Por lo que Juan y Ari comentaron sobre la situación. Dándole obviamente la razón a ella. La neta, se está pasando de lanza con eso, exagerando cosas que... A ver, es la hermana. Es la hermana, claro que va a defender a la hermana. ¿No te jodería literalmente ser familia... ...y no defender a la hermana? O sea, si ella de por sí queda como mala mía. Cuando pasó lo de Bijín, imagínate si no defender a la hermana. ¡Fua! Que nada que ver. Literal. Se supone que es un chip ficticio. ¿Qué me mandaste ese drama? ¿Por qué se enojan por un comentario de un chip ficticio? O sea, seamos honestos. No lo sé. ¿Por qué vos te enojaste con Temaz cuando literalmente Temaz no te había dicho nada? Y vos de repente le comenzaste a tirar mierda. Así que no lo sé. Dime tú. Un dulce, mirad. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. A ver, a mí me gusta, eh. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Lo voy a descargar, eh. Está bueno. Qué hijo de puta. Qué bueno. Si fuera real, que no lo es. Se están ojando el paso de agua. Solo que este sitio lo puedes comer. Real, el chip, y que Amai hubiera dicho, que espera que su amigo esté con una persona diferente. Tampoco lo ve una locura. Jerry ha demostrado que no es la persona más madura en lo que respecta a sus temas privados. El burro hablando de oreja, el burro hablando de oreja, el burro hablando de oreja. Ay, literalmente, ¿cómo escupió para arriba? Dijo así, ¿sabes qué? A ver, a ver, a dónde cae, a ver. A ver. Sí, me cayó en la cara. ¡10 puntos! Ay, el burro hablando de oreja. Que ella misma ha hecho públicos. Entonces, no es una locura. Y también siento que él se lo tomó extremadamente personal. Se muere rock, señores y señoras. ¡Cállate! Hay algo sobre un chip que no es cierto, pero por como se lo tomó, pareciera que fuera cierto o que a la morra le gustara verdaderamente a Cry. Fuera de esto, existían muchas opiniones en donde se... Cry Mua es real. Vamos a ser honestos. La crecida que estuvo Cry, literalmente es por este punto chip. Vamos a ser honestos. La crecida que estuvo Cry, es por este chipeo. Esperate. Ahí no, espérate. No, 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 no. Vale, sí. O sea... Ve, date cuenta. Aquí tenía viewers de las normales, ¿ve? Y con lo del chipeo, date cuenta a cuánto salió, ve. 58.000 viewers. Por lo del chipeo. Y vuelvo a decir, no es por ser malos con Cry, pero su crecida... Su crecida se debe a eso. Date cuenta. Date cuenta aquí, ¿eh? Su crecida se ve que fue por eso. Antes tenía... ¿Qué? Una media normal de 3.000, 2.000... Entre de 1.000 a 3.000 personas. Con lo de Yerimua, ¡pum! Lo dio, ¿eh? Lo dio. Así que vamos a ser honestos. El meme un poquito cierto es, ¿eh? O sea, es meme, pero un poquito cierto es. Le acusaba a Cry de explotar a Yerimua. ¿Po literal, Eli, esos cuatro con Juan Guarnizo, no? ¿Entonces o qué? ¿Se aplica? Lo de ayer, eso es un ejemplo de que... De que, pues, es un meme. Fue un meme que me sentó muy mal. Y no supe cómo reaccionar. Un meme que al final es cierto, vuelvo a decir. Es cierto que en caso de ser una misma con su personaje, Yeri ha demostrado no estar perfectamente bien. Sin embargo, nadie puede dar los pies ni siquiera de quien te acompaña. Mucho menos de quien no. Y peor. Che, güey, no me ibas a hablar de... De la hermana de Ari Gameplay, pero más me terminaste hablando de... De la cosa que pasó con... Con Cry y Yerimua. O sea... Entonces tú, o sea, solo me pusiste... O sea... Lo del principio, de la huevona. Está poniéndose así. Peor. Quédate para... Pero fuera de eso, casi todo lo del video fue lo de Cry y con Yerimua. ...de quien no. Y peor aún, si es haciendo mucho menos a alguien como persona. Para bien o para mal, el colaborar les resultó muy bien. No dañan a nadie y los dos estuvieron de acuerdo. Sobre todo, a la gente le encanta. Pero tú qué crees. Escríbelo en los comentarios. No lo sé, me dijiste que iba a hacer a... Me dije... Qué mierda es esto calificando video de TikTok. Pero no lo sé, me dijiste que esto iba a ser de la hermana de Ari Gameplay y literalmente me hablaste más del chipeo de Cry con Yerimua. Así que no sé qué decir o qué opinar. No sé. No sé. No sé.